En el país que los suicios orales se establezcan en la reposición, el Presidente del Sobrejo Tribunal de Justicia, está usted aquí con el señor Procurador. Sin embargo, se tiene una programación en coordinación. Tenemos más actividad acá en el norte. Este es el tratado para ayudar a la policía.